¿Qué es la Cámara de Comercio? Nos encontraremos con proyectos, con películas, con películas a punto de terminar y con muchas alianzas y expectativas de negocios que creo que vale la pena que todas las personas que de alguna manera se interesan por el audiovisual van a encontrar allí una oportunidad. Con muchísimo honor, con muchísimo orgullo México es este año el país invitado en el BAM. Los invito a todos los creadores, a toda la gente de la industria a que esté aquí en el BAM, que esté visitando, que esté aprovechando esta gran oportunidad que va a haber. Y por supuesto que sepan que desde la Embajada de México y desde la gran delegación mexicana que vendrá al BAM estaremos complementando todas las actividades durante el evento, pero por supuesto también reforzando y fortaleciendo ese acompañamiento y esa cercanía que queremos tener con la industria audiovisual colombiana. El BAM logra visibilizar y logra materializar lo que está pasando con la industria audiovisual de nuestro país. Todos los reconocimientos que hemos tenido últimamente en los festivales de cine internacional, todo el número de producciones que se están generando al año. ¿Esto dónde se ven? Se ven aquí en el BAM, no solamente para la industria sino para el público en general que le gusta el cine y que quiere estar enterado de qué está pasando, cuáles son las tendencias, qué pasa en el mercado y que lo logren escuchar de personas cualificadas con información veraz, con información actual, pues pueden participar en los BAM Talks, que son las jornadas académicas. En el BAM se van a encontrar espacios no solamente para hacer negocios sino también espacios para conocer qué está pasando en el mundo audiovisual. O sea, aquí los esperamos. Es una oportunidad que es entre el 13 y el 17 de julio.